Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Hoy vamos a hablar de uno de mis santos preferidos, San Juan de la Cruz, él decidió ser santo y todos empezaron a tacharlo, los demás padres de raro, de exagerado, de fanático. Y sobre todo había un grupo que le tenía muchísima rabia y lo secuestraron. Y lo metieron preso en un excusado por nueve meses y él era chiquito y no podía atenderse completo en el piso de ese excusado. Le daban sardinas con agua nada más para comer y lo azotaban todos los viernes. Y allí, en ese hueco, durante nueve meses en Toledo, donde yo viví, que hace mucho frío y mucho calor, y se jaló el frío y el calor de Toledo, allí escribió, ¿a dónde te escondiste, amado? Y me dejaste con gemido, como el ciervo diste, habiéndome herido. Salí tras estar clamando y eras ido, o bosques y espesuras plantadas por la mano del amado, o prados de verduras, de flores esmaltados, de sí, sí, por vosotros ha pasado. Mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura, y yéndonos mirando con solo su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Mira, estaba preso en la oscuridad. Tenía que empinarse para que le diera la luz de la ventanita para poder leer el breviario y rezar los salmos. No le dejaron cambiarse de ropa nunca en nueve meses, hasta que él se escapó. Pero se escapó con una dulzura y un perdón total de sus hermanos. Nunca tuvo amargura, y vemos que la mejor poesía del mundo español-castellano la escribió en ese hueco, la noche oscura, el cántico espiritual, la llama de amor viva. Porque él dentro de sí encontró a Dios. A ti y a mí no nos han hecho nada, al lado de lo que le hicieron a San Juan de la Cruz. Se amarga el que quiere amargarse. Pero que como él tiene los ojos fijos en el Señor y le pide que lo sane, más bien puede producir miel cuando le dan vinagre. Miel pura y dulce cuando le dan ajenjo. Así que, enamórese de este santo, lea sus escritos, lea su vida. Y si él pudo superar ese trauma tan terrible que duró nueve meses, usted y yo también podemos superarnos nuestros. Sobre todo con la caridad, el perdón y el tiempo que ayuda mucho. Caridad, perdón y tiempo, esa es la fórmula. Y tener los ojos fijos en Cristo. Porque usted y yo, traumatizados y todo, podemos llegar a ser grandes santos. Lo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente. Gracias. 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 Gracias.